Y seguimos con más noticias, mucha atención, listos 12 requerimientos policiales por presunto lavado. Luego de la detención del comisionado general Leonel Sauceda, se ha vuelto a publicar y ya trasciende en las redes un listado de lo que podrían ser requerimientos fiscales a policías o ex policías por presunto lavado de activos. Así es, mucha atención a este informe, al menos una docena de requerimientos fiscales contra policías por presunto lavado de activos están listos para ser presentados desde la unidad fiscal de apoyo al proceso de depuración policial. Así lo dio a conocer el fiscal Luis Echeverría, jefe de esta unidad. También se ha dado a conocer que se trabaja en cada una de estas investigaciones, de cada uno de los expedientes que fueron turnados al Ministerio Público por la Comisión Depuradora de la Policía Nacional. Y seguimos con más noticias.